La secretaria de Escalafón de la subsección 7 fue acusada de falsificar documentos para entregar una plaza de manera irregular. Marlene Gabriela Sosa Castillo al parecer habría falsificado firmas y traficó con una plaza del Hospital Civil Doctor Aurelio Valdivieso. Vaya filiación. Marlene Gabriela Sosa Castillo, secretaria de Ajustes y Escalafón de la subsección 07, quien es señalada por trabajadores de esa delegación sindical como una de las responsables de la presunta falsificación de firmas y documentos para traficar con una plaza al interior del Hospital Civil Aurelio Valdivieso, es hermana del diputado local de Morena, Luis Alberto Sosa Castillo, señaló el personal inconforme del nosocomio. Sosa Castillo junto con toda la dirigencia de la subsección 07 que encabeza Marcos Gómez Cruz, fueron desconocidos como dirigentes por los trabajadores administrativos, luego de que los acusaron de incurrir en actos constitutivos de delito. Durante una reunión extraordinaria realizada al interior de la unidad médica el pasado viernes, los trabajadores increparon a sus líderes, a los que señalaron de falsificar el contenido de un documento por medio del que el esposo de una enfermera fallecida pidió que la hermana de ésta fuera beneficiada con la herencia de la plaza que pertenecía a la hoy extinta, y la dirigencia respondió positivamente. Sin embargo, durante el proceso administrativo, los dirigentes cambiaron el nombre de la persona y le entregaron la base a otra mujer. De acuerdo con la versión divulgada por el familiar y aceptada por los dirigentes, al verse descubierto, los representantes de la subsección le dieron entrada al documento, lo sellaron de recibido y aprobaron entregar la base de trabajo. Sin embargo, a partir de un momento determinado, el esposo de la trabajadora fallecida comenzó a recibir largas cuando solicitaba informes sobre el estatus que guardaba el proceso y al final, la dirigencia de la subsección le notificó verbalmente que el cambio no había sido aprobado. Para las Noticias NMás, Héctor Rangel.